Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a esta aventura, bienvenidos un día más a esta historia de terror de la mano de Ghost Hunters Corp. Pues nada gente, aquí os traigo un nuevo vídeo jugando a los mapas de Ghost Hunters Corp en dificultad extrema. En esta ocasión toca la baronía de Kuntzer, ya van quedando menos mapas que jugar. Así que a ver qué tal se nos da este mapa, tengo que decir que este es uno de mis mapas favoritos, así que a ver qué tal. Y bueno pues no os entretengo mucho más, os dejo con el gameplay, pero antes como siempre quería recordaros que si os gusta el vídeo por favor no os olvidéis de suscribiros al canal y de dejaros un buen like. Así que sin más gente, ¡vamos el lío! Bueno gente, pues nada, aquí estamos. Vamos, baronía de Kuntzer, dificultad extremo. Vamos a ver qué tal se nos da. Ah, y bueno, como siempre tenemos que llevar nuestros dos objetos de protección, rutifico y estatua. Yo diría que también me voy a llevar la cámara de fotos y además un medidor de campos electromagnéticos. Sí, voy a usar esto, mira, lo voy a encender ya. Porque así si apareciera, pero yo no lo viera, por lo menos vamos, si diese señal con esto, yo creo que me va a comprar unos segundos extra para salir corriendo. A ver, bueno, voy a colocar esto aquí. Vamos a ver, sí, yo creo que voy a darme una vueltecita. Vamos a ver si nos encontramos con algo. A ver, sí, vamos a ir encendiendo las velas. No parece que aquí haya nada. Vamos, en esta dificultad, si el fantasma estuviese ya aquí, vamos, nos hubiese atacado... Creo, vamos, si nos hubiese... No, no, vale. Me había parecido verlo ahí, pero no. Venga, más velas encendidas. Vamos a meternos aquí. A ver. Pum, poropum. Este también. A ver, hay un poco de glitches en la cámara. A ver, si te enciendes, por favor. Va. Y vale, ahí había un hueco, pero... Y digo, a ver si hay un objeto maldito invisible, pero no, no lo hay. Ok, pues de momento el fantasma no está por aquí. Vamos a ver si estuviese en el segundo piso. Venga, vamos para arriba. A ver, señor. ¿Dónde está usted? No sale a saludar. Salga a decir hola, por lo menos. Mira, aquí hay... Mira, mira. Aquí hay un objeto maldito invisible. Hay un libro invisible ahí. Ok, pues nada. A ver si me acuerdo... ¡Ey, ey, mira! ¡Ostras! Vale. Eh... Lo he visto claramente. Era una sombra. Mira, y hay orbes. Este es el sitio... Del encantamiento... No me acuerdo que se llama. El origen de las maldiciones. Pero... Ya está. No... No sale usted a saludar. Bueno, o sea, ha sido un saludo rápido. Ha salido y ha dicho hola, buenas... Y nadie se ha ido. Ok. ¿Estará aquí dentro? ¿No? Ok. Bueno, pues nada. Sabemos ya que se trata de una sombra. Por lo menos tenemos esa información. Ok. Venga. Vámonos para la caravana. Vamos... A por más trastos. Eh... Pues nada. La estatua esta la voy a ir dejando aquí. Aunque debería de llevarla a la caravana. Vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ostras! A ver. Mírala. Vale. Ahí está. ¿La he pillado? Vamos. Vamos. Si... Todo no ha salido. A ver. Eh, eh. Objeto maldito invisible. Origen de las maldiciones. Perfecto. Aunque los orbes... No... No me los ha det... Ah, sí. Mira, sí. Barra orbes. Vale. Sí, sí que lo había detectado. Y fantasma. Perfecto. Eh... Pues perfecto. Oye. Mira. Eh... ¿Qué me debería de llevar ahora? No me he fijado. El... El lector de campos electromagnéticos ha... Ha... Ha dado señal antes. Vamos. Porque le... El que... El que había puesto yo... En el suelo. Sí. Lo estoy oyendo desde aquí. Vale. Sí, sí, sí. Sí que está dando señal. Vale. Perfecto. Eh... Ok. ¿Qué más? A ver. Esto... Llevo... Venga. Una cámara de vídeo. Y una linterna. Me la llevo. La linterna. No. Llevo muchas cosas. Vale. No. No me voy a llevar... La linterna. Esto así. Eh... Eh... Yo creo que así vamos bien. Venga. Vamos para allá. La cámara la voy a colocar aquí al principio. Ya que... Bueno. A ver si... Vamos. A ver si hay suerte y detecta al fantasma. Vamos. Porque aquí... Ey. Me acaban de encender las luces. Ok. Bueno. Ok. A ver. Cuando el fantasma me empiece a perseguir, como solamente hay este camino para ir hasta... A ver. Te abres, por favor. Como solamente hay ese camino para ir hasta la caravana... Vamos. Tendrá que pasar por ahí. A ver si hay suerte... Y la cámara... Lo graba. Bueno. Ey, 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 ey. Eh... ¿Dónde estás? Lo tengo encima. Lo tengo encima. Eh... Está ahí. Ok. Vale. Temperatura negativa. Clarísimamente. Eh... ¿Viene a por mí? Sí. Viene a por mí. Bueno. Venga. Dale más fuerte a la caravana. Mmm... Vale. Voy a... Voy a aprovechar... Temper... Negativa, ¿no? Daba. Sí. Eh... Que... Mira. Eh... Spirit Box. He puesto que era una sombra. En la bospedia. No, no, no he puesto nada. Vale. Pues ya está. Voy a llevarme la Spirit Box. Ahí está. Vale. Vamos a ver si el fantasma estuviera parlanchín. A ver... Si nos cuenta qué tal le ha ido el día. Tendrá ganas de hablar. Espíritu, ¿puedes hablar? Míralo, por ahí va. Ey, sí, 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 sí. Ha dicho algo. Y vamos, por cómo venía de cabreado... Seguro... Seguro... Seguro que no era nada bonito. No me persigue. Ok, pues eso yo diría que es voz Spirit Box. Madre mía, pues... Está... Está agresivo. Está... Está con serios problemas este espíritu. ¿Qué hago? Intento ir para arriba. Aguantar al crucifijo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Vamos a ver. A ver. Vamos a venirnos por aquí. A ver si aquí... Mira, aquí marca 9. Eso es que hay algo que está maldito. ¿Será la silla? ¿La silla estará maldita? No. Uf, pues anda que no hay cosas por aquí. Anda que no hay cosas por aquí. A ver, la olla. Ostras, qué suerte he tenido. La olla maldita. ¿Quién lo diría? Mira, está ahí. No te importa que me lleve tu olla, ¿no? ¿Te importa, no? Vale, gracias. Muchas gracias. Lo aprecio. Lo aprecio de verdad. Bueno, pues nada. Voy a echar una foto. Eh, no. Esto no es... Objeto maldito. Perfecto. Ok, pues... Ey, me muevo solo. Bueno. Ok. Venga. Vamos... De vuelta para allá. Ey, no, no, no. Ah, no. Lo tengo encima. Déjame. Déjame en paz. No quiero nada contigo, que es muy feo. Déjame. Venga, dale más fuerte. Eh... Oh, qué bien lo ha grabado. Ha grabado al fantasma. Me emociono así porque la cámara... La cámara de vídeo hay veces que cuesta un huevo. Pero un huevo conseguir que grabe el fantasma. Eh... ¿Qué hago? Me llevo la cámara instantánea. Debería, ¿verdad? Eh... No, no. La cámara no. El analizador de entidad. Bien. Vamos a por... Mmm... Ok, mira. Espera. Lo voy a encender así. Y me lo voy a llevar usando mis poderes telequinéticos. Venga. Lo voy a dejar aquí en la entrada. A ver... Eh... Mmm... No sé si es buena idea. Mira, voy a dejar el crucifijo este aquí. Voy a ir a por más cosas. Es que no... Ya he usado bastante ese crucifijo. No sé si es buena idea irme con el crucifijo para arriba. Vamos, eh... No. Prefiero dejarlo ahí. Llevarme uno nuevo. Y... Venga, el libro de escritura. A ver. Venga. Libro de escritura. Vamos a ver si... Si el fantasma quisiese escribir. Verdad. ¿Vas a escribirnos algo? Mira, voy a apagar esto. Que ya está dando... Un poquito por saco. A ver. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro, por favor? Oh, qué bien. Gracias. Ahí estamos. Venga, foto. Y encima está... Madre mía, lo tengo encima. Eso está dando señal. Venga. Vamos de vuelta. A ver. Eh... Saldrá... Saldrá a perseguirme. Eh... Sí, mira, ahí está. Escritura fantasmal. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Prueba escrita. A ver. Libro. Dibujo. Eran dibujos, eh. Aunque ponga escritura fantasmal, eran dibujos lo que ha hecho. Ok. Pues con esto... Mira, campos electromagnéticos no... Mira, lo han escrito mal. Campos electromagnéticos. Qué bien. Eh... No, no. Qué bien, eh. Qué bien, eh. Oigo. El... El lector. Está ahí chillando. A ver, qué hago. Me... Me meto para adentro, en plan kamikaze. Venga. Vamos para allá. Ay, no me persigas, por favor. Déjame... Déjame entrar en tu casa a choriciarte cosas. Ok. A ver. Eh... Por aquí no hay nada. Sí, por aquí hay más cosas. Vamos a ver si el segundo caldero que está aquí también estuviese maldito. Ostras, qué suerte. Otro caldero que está maldito. ¿Qué pasa con las ollas? Aquí en esta casa, la cubertería. Vamos. ¿Qué han hecho con ellas para que estén malditas? Madre mía. Prefiero no saberlo. A saber lo que han hecho con ellas. A ver. A ver. Venga. Ahí. Segunda olla. Maldita. Bueno. Eh... Vámonos para allá. Venga. Esta... No, me está persiguiendo. No, no, no. A ver. No, 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 no. Está ahí. Mira, ya que estoy, voy a dejar... Voy a dejar la cámara ahí. Esto... Mira. Ya ha terminado. 9P... Non. Ahí está. Ya que está por aquí... A ver si pudiese... Hacer esta prueba también. La de los campos electromagnéticos. Señor. Señora. Espíritu. Ahí está. Lo tengo encima. Me da 2. A ver. Eh... Está ahí. ¿Me da otra cosa? No, no, no. Me da 2. A ver. Si se me pasa el mareo. Que si no me mata. No, 2. Esa prueba no es. Vale. A ver. Eh... Pues... Esa prueba no es. Vamos. Así que ya tendríamos... Ya tendríamos... Oye, pues ya tendríamos todas las pruebas hechas. ¿No? Eh... Todas las evidencias. Porque campos electromagnéticos no es. Así que las otras ya las tengo. Oye, pues... A ver. No lo voy a zarfizar todavía porque me gustaría ir a por más objetos malditos y... Y... Creo que había uno que estaba... ¿Había uno que está invisible? ¿Puede ser? Creo que sí, pero no. No me acuerdo bien. A ver. Bueno. Tengo que echarle un flash con la cámara instantánea. Así que... Me voy a llevar... Ah, no. Pero tengo... Ah, pero tengo demasiados objetos en la mano. Bueno. Me la voy a llevar igual. A ver. Por si acaso. Creo que la voy a dejar... Arriba. Eh... ¿Dónde está? Estas... Me había parecido verla por un momento. A ver. Voy a dejar esto por aquí. Por si tengo que seguir corriendo lo... Lo agarro y... Y le enchufo con eso. A ver. Cámara de fotos. A mí me suena que había algún objeto invisible que había visto al principio con la cámara en la habitación de aquí. O si no, en el segundo... O en el segundo piso, ¿no? A ver. Ahora veremos. Por aquí ya no hay nada más. Nada más por aquí. Vale. No. Pues sería arriba. Igual me lo estoy inventando. Bueno. Vamos para allá. Vamos a ver si el fantasma... Me lo pe... No. Está ahí. Y viene... Ay. A ver. Cómete esto. ¿Dónde estás? A ver. Que yo te vea. A ver. Me quiere sonar... Que el objeto maldito estaba ahí metido. Me quiere sonar. No sé. Igual le he hecho un flash y no pasa nada. A ver. Creo que sí, ¿no? Ay. Sí, 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 sí. Me acordaba bien. Venga. Pues... Un libro maldito. Vámonos... Vámonos para la calabana. Eh... No recuerdo ahora mismo si había un máximo de objetos malditos. Creo que no. Creo que pueden haber más. Con este ya... Ya llevo tres. Yo creo que puede haber más. Así que... Bueno. Nuestro paseo por aquí la casa no ha terminado. A ver. Eh... Me llevo la cámara para arriba. A riesgo de que me coma vivo el fantasma. Y lo pierda. Sí. Venga. Aquí... Sin miedo. Vamos para arriba. A ver. Dejo esto aquí. Llevo la cámara conmigo. No me quedan fotos. No me quedan fotos para... ¿O qué? No, pero realmente no me hace falta... No me hacen falta las fotos para nada. Creo. Ey, ey. No, no. Lo tengo encima. Y ahí había un objeto maldito, eh. A ver. No, 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 no. No... No. Me sigue. Me sigue nada. Ahí había un objeto maldito. Así que... Tengo... A ver si... No, me... Me persigue hasta la caravana. A ver si... Ay... No... Déjame tranquilo. Míralo. Pobrecito. Ah, no. Pobrecito. Pobrecito. A ver. ¿Qué me falta de aquí? Medir error con... Temperatura error. Que eso no lo he... Medir un OCC superior a 10. Que es con esto que tengo en la mano, ¿no? ¿No ha llegado a ser superior a 10? Qué extraño. Bueno, pues vamos a ver... Mira, ya que estamos... Tengo que recitar el libro de exorcismo sin interrupción. Pues mira, me lo voy a llevar... Ya que estamos... Me lo voy a llevar y voy a hacer esto. Venga. A ver, voy a dejar la cámara de fotos ahí. Ya que estamos... Venga. Tú que rondas este lugar en el nombre del Señor... No. No me lo detecta bien. A ver. Tú que rondas este lugar en el nombre del Señor... Que vuelvas de donde vienes. Que tu alma regrese a la tierra. Que tu cuerpo vuelva al polvo. Así sea la voluntad del Señor. Ay, eso... Eso es que no le ha gustado nada lo que acabo de hacer. Y yo que me alegro. Buen hombre. A ver, venga. A ver si me diese... Si me diese un poquito de tregua... Y pudiese... No, está ahí. Madre mía. Está ahí. Y déjame entrar ahí. ¿Me dejas entrar ahí? ¿O te vas a enfadar? Si se enfada. Vamos, que si se enfada. Yo quiero entrar ahí. Y no me dejas. Míralo. No, no, no. Viene a por mí. Está cabralísimo el fantasma. No me vas a dejar, ¿verdad? Ir a por el sujeto maldito. Pues yo lo quiero. Que a mí me dan... Me dan pasta por eso. Venga. Dale fuerte. Pues... Pues igual voy a dejar la cámara aquí. ¿O qué? ¿O no? No. Vamos para allá. Vamos rápido. Vamos a ver si yendo rápido. Vamos a ver si yendo rápido pudiese llegar hasta la habitación esa sin que me dé caza. Y si no, yo qué sé. Pues igual tendré que dejarlo el objeto ese que esté ahí. Vamos porque si vamos a estar así, de que no me va a dejar agarrarlo, pues igual no merece la pena. Venga. Venga, vamos rápido. A ver. Eh, eh, eh. Bueno, como esta partida va de ollas, vamos a ver si... No. ¿Esta no? ¿Esta? No, no, no. A ver. ¿Ahora? No. ¿Será esta? ¿Esto está maldito? No. No. Madre mía. Va a aparecer en cualquier momento. A ver. El vaso maldito. No está maldito el vaso ese. ¿El plato? Eh, a ver. No, 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 no. No quiero que... ¡Ay! La puerta. A ver. ¡No! Lo tengo encima. A ver. ¿Pero llevo el plato conmigo? No, no lo llevo y viene a por mí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me persigue. Déjame un paz. ¿Me ha dejado un paz? Uy, qué bien. Me ha dejado un paz. Y sin ir... No, no, está ahí. Madre mía. Está ahí en plan Spiderman. No, y me... No, 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 no. A ver. No, 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 no. ¡Ay! En fin. Vale. Pues nada. A ver. Vale. Eso me lo ha detectado bien. Eh... ¿Qué hago? Voy a cambiar de crucifijo. Que ese ya tiene que estar un poquito bastado. A ver... Ahí. Y... Mira, ya que estamos... Le hago una prueba de exorcismo. Una de las... De los pasos de exorcismo. A ver. Eh... ¿Qué le tengo que hacer? Ojo de tigre. Eh... Mira, sí. Voy a... Llevarlo conmigo. Vamos a aprovechar. Voy a poner esto... En... No. Lo voy a llevar conmigo. Vale. Vale. Porque esto... Eh... No hace falta... Vamos. Si está en el suelo y lo pisa, va a saltar. Así que... Lo voy a llevar conmigo. El crucifijo lo ha agarrado, ¿verdad? Sí. Vale. A ver. Eh, eh, eh. Quita ahí. No ruedes por las carrejas. Vale. Madre mía. Solo faltaba eso. Que me hubiese olvidado el crucifijo. Y... Y nos mate ahora. Madre mía. A ver. El plato. A ver. A ver si el plato estuviese maldito. No. Eh... ¿Y este plato? No. Madre mía. A ver. voy a sacarle aquí toda la cubertería el cuenco ¿será el cuenco? no la olla esta no este otro vaso ahí mira, se lo acaba de comer bueno, el vaso tampoco estaba se acaba de comer la piedra a ver, habrá algo que esté invisible por aquí que yo vea, ¿no? ¿verdad? ah, sí, míralo, ahí está ah, ¿y dónde está la cámara instantánea? ¿la he dejado por aquí? ¿o me la he...? no, esto es la piedra de tigre ah, no, y este es el último piso ¿dónde está la cámara instantánea? porque no sé, está ahí, vale eh, pero me... lo tengo encima porque se ha puesto a ver ah, mira, voy a hacer la cámara de fotos aquí vámonos para... no, no, no ahí está aquí no, 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 no lo tengo encima no sé cuántas cargas tiene la cámara ahora mismo creo que lo he usado dos veces uno para el fantasma y otro para un objeto invisible que había ah, a ver, venga, dale fuerte eh, po, 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 po ¿qué me llevo? venga, mira me voy a llevar otra piedra de ojo de tigre aunque no tenga que usarla realmente pero es que si no por lo menos que si viene a por mí se la coma y me dé me dé un poquito más de tiempo porque si no es que no me va a dejar eh, llevo la... sí, la llevo encima, vale la he agarrado antes la cámara con flash venga, vamos para allá con la piedra por delante la voy a poner aquí a ver ay, es que se me ha cansado el personaje aquí, venga, por favor bien, perfecto ahí, venga vamos a llevarnos la olla y... no, esto no es ¿dónde he dejado la cámara? ¿dónde he dejado la cámara de fotos? la he dejado abajo, ¿verdad? sí, 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 vale sí, sí lo recuerdo que la he dejado abajo está aquí vale esto lo llevo conmigo vamos a llevarnos la olla es que eh, voy voy a terminar de revisar voy a terminar de revisar los los pisos vamos a ver el piso que me falta y el piso de arriba a ver si veis algún objeto más a ver eh, eh, mira como la piedra ha resultado funcionar bien vamos a llevar la vamos a llevar otra con nosotros y vamos a terminar de revisar los pisos a ver eh, que sí eso eso estaba dando señal vamos, que está ahí venga pues mientras tanto mientras el fantasma está ahí entretenido con lo que sea no, no, lo tengo aquí ¿eh? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver ¿dónde está? está ahí a ver me 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 dejas uy, me ha dejado pasar ¿te tranquilizas? ¿eh? ostras y la otra piedra mira, la voy a colocar aquí la otra piedra también ha saltado pues bueno eh eh, no, no a ver no, pero es que sí vale, pero no me marca no me da señal con el con el OCC con el MEL vale, aquí no hay nada eh vámonos para arriba a ver vamos corriendo para arriba está ahí ¿me persigue? no, no me persigue pues voy a aprovechar voy a irme para arriba rápido y vamos a ver si por aquí hubiese algo a ver vamos a a ir rápido por aquí a ver que no me choque con nada no perdamos el tiempo ¿no? vale creo que no hay nada por aquí vale, bien pues ya estamos ya tenemos todos los objetos malditos ok, perfecto oye, mira pues fantástico pues nada la cámara se queda aquí me voy a llevar esto conmigo como una protección extra además lo tengo encima no sé dónde está pero lo tengo encima pues nada te vas a quedar aquí que sí bien lo escucháis ¿no? como se queja ya sabes lo que se te viene ahora coleguita a ver vamos a ver ¡ay! ostras que tortazo le ha dado a la caravana a ver me falta medir temperatura de error así que eso ya que estamos vamos a hacerlo todo a ver me llevo esto ¿y qué otras acciones de exorcismo tengo que hacer? la piedra de ojo de tigre ya lo tengo el flash lo tengo el libro de exorcismo lo tengo vale agua bendita e incienso en el cuarto de fantasmas que eso creo que era en el primero o el segundo piso ah, no me acuerdo ok pues 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 mmm mmm realmente esto no me hace falta ya así que no me voy a llevar la varilla de incienso vamos con esto a ver llevo tres cosas sí venga vamos a ver a ver ¿estará por aquí? no vamos a ver vamos primero no me acuerdo dónde era ahora mismo a ver me ha apagado aquí la luz no me apague la luz por favor eh ostras ¿qué hago? espérate voy a dejar esto aquí la cámara de fotos la había dejado aquí sí ¿verdad? vale voy a comprobar rápidamente cuál habitación era la del origen de las maldiciones creo que era aquí sí vale ahí está el orbe así que bueno pues y yo como vamos aquí ay y me dejo el incienso ahí aquí ey ¿qué pasa? bueno hombre sí temperatura negativa ya lo sé pero yo no quiero eso a ver a ver me quiero temperatura error a ver quiero temperatura nada bueno a ver ha saltado la piedra de ojo de tigre que había dejado ahí antes a ver ¿he llegado a agarrar? no he llegado a agarrar madre mía ¿llegar a dónde? aquí vale lo estoy viendo el incienso venga vámonos a hacer esta prueba ay bueno a ver incienso va ahí va vale bien perfecto ahí ha saltado la prueba esa y bueno pues me falta medir temperatura error y ¿y qué más? hemos dicho que nos falta lanzarle agua bendita que me acuerdo a ver venga espíritu ven aquí vale ¿dónde dónde está? que te vea bien ¿dónde estás? no sale ah mirálo ahí está a ver quieto ahí vamos a tenerlo ahí contenido un poco en el crucifijo a ver ¿me dará temperatura error? no no quiere a ver no no me ha dado no no me ha dado no me lo ha hecho bien a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? bueno madre mía pues se la ha enchufado bien la el termómetro o sea no no entiendo a ver está ahí me me lo detectas bien por favor a ver no no quieres no me lo va a detectar bien no entiendo o sea te estoy enchufando ¿qué pasa? esto es un un bug ¿no? no me vas a dar temperatura error ay pues nada a ver por algún motivo que escapa a mi comprensión no lo hace vamos le he estado enchufando ahí bien y no 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 lo detecta no no me hace ese ese objetivo secundario bien pues nada yo que queréis que os diga si es un bug no me no voy a estar ahí una hora intentándolo para que no para que no lo haga así que a ver me falta echarle agua a la entidad y está aquí a ver y esa ahí estamos vale bien pues nada fuegos artificiales ente exorcizado y nada mapa en dificultad extrema completado pero una pena polines porque yo le estaba yo le estaba enchufando con el termómetro o sea con el medidor de temperatura o como puñetas se llame en este aparato para mí es un termómetro en fin pues nada se queda un objetivo secundario sin hacer vámonos a nuestra base de operaciones vamos a ver voy a mirar un segundo la cospide a ver si lo tengo todo si no los campos electromagnéticos salía a nivel 2 así que no esto tal 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 y sombra vámonos de vuelta vamos a ver si vamos vamos a ver todo lo que hemos conseguido hacer bien vale pues nada aquí estamos en nuestra base de operaciones objetivos principales los tenemos todos ellos se trataba de una sombra vamos el aspecto que tiene no nos podíamos equivocar con eso objetivos secundarios nos ha faltado medir la temperatura error no sé por qué al juego no le apetecía darme ese objetivo secundario como bueno pruebas fotográficas tenemos bastantes las tenemos todas objetos malditos recuperados cuatro de ellos yo no me he encontrado yo creo que no había más objetos malditos así que pues nada gente eso ha sido el mapa de la varonía de Kunzer en dificultad extremo espero que el vídeo os haya gustado si así ha sido no os olvidéis de dejaros un buen like contarme en la caja de comentarios que os ha parecido suscribiros para más si no lo estáis y sin más gente nos vemos chao